Ha salido excelente, de verdad, ya vieron la información que salió de los niños. La niña pues está en NICU con la doctora Rivera, que él está pues... Nació este de 3 libras con 10 onzas y pues ella quiere que coja un poquito más de peso. ¿Está en NICU? En NICU, sí. El baroncito José está todo más bien, está en Nursery, está todo bien. Jennifer está en recuperación ahora, está muy bien, gracias a Dios. De verdad que Jennifer es una guerrera. ¿Cuál fue su reacción? La mía. Bueno, me emocioné, me emocioné porque a ver la felicidad de Jennifer y los niños, de verdad. Tengo que darle gracias especialmente al doctor Castañer, que de verdad es un experto en la materia. Al doctor anestesiólogo, doctor Carlos Clay. A las enfermeras que nos han tratado aquí súper bien. La doctora, la enfermera, la subalbizora Pagán. ¿Desde qué hora qué hablamos para este proceso de mando? Bueno, vinimos ayer como una prueba de rutina. Entonces, pues el doctor decidió, pues, dejarnos anoche y, pues, hacer el procedimiento. Sí, bueno, el doctor Castañer, que es el doctor que la está, el ginecólogo que la está atendiendo, siempre estaba monitoreándola y haciéndole pruebas de rutina semanal. Pero ya esta última semana la ha hecho bisemanal. La prueba que ya se habían, la habíamos publicado, que son las pruebas de las correas, que le toman la frecuencia cardíaca fetal a los niños y los sonogramas. Estaban haciendo bisemanal los sonogramas y luego. Gracias. 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 Gracias.